Miami News 24 se encuentra en este momento en Prestige, donde Marcelo Colomo, su CEO, está de cumpleaños. Así que vamos a ver todas las celebridades que vamos a encontrar esta noche aquí en este afamado lugar. Bueno Marcelo, te agarré en familia. Buenísimo, aquí está Judy que va saliendo. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu fiesta, bienvenido a Prestige, a tu local. ¿Cómo te sientes esta noche de compartir? ¿Qué sabes que vas a compartir con tantos amigos queridos y allegados que están aquí? Por supuesto para festejarte un año más de vida y que sean muchos más. Muchas gracias, buenas noches. Muy feliz, muy complacido que estén todos acá, porque realmente estamos disfrutándolos, que somos amigos, compañeros y clientes y todos ustedes que son parte de la familia de Prestige. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Primero que nada, muchísimas gracias a todos los medios, al apoyo que nos han dado, a nuestros amigos que nos están visitando, a la gente que trabajó por esto. De verdad estoy fascinada, fascinada de que vengan a compartir un happy, happy cumple con mi esposo, porque de verdad que se lo merece, es muy trabajador. Es una maravilla. Y gracias de verdad por acompañarnos a toda esta gente del Doral y sus alrededores. ¿Qué te puedo decir? A disfrutar. Seguimos en Prestige, cubriendo el cumpleaños de Marcelo Colombo, su CEO, definitivamente con personalidades como Douglas Tavia, excelente diseñador venezolano. Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Miami News 24 también. Bueno, muchas gracias y encantado de volverte a ver después de mucho tiempo. De verdad, complacido por esta invitación y bueno, los mejores augurios para este cumpleaños. Seguimos desde Prestige, en este cumpleaños de Marcelo Colombo, me encuentro con Manuel Betancur, cantante, también personalidad que viene a compartir con Marcelo Colombo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Miami News 24. Bueno, muchísimos saludos a todo el mundo que nos sigue aquí y de verdad muy contento de estar de nuevo aquí en Miami, recién llegando de gira de medios y bueno, seguimos trabajando muchísimo con la nueva gira, con este tema Volaré y muy contento de poder salir a descansar un poquito, una rumbita. Muchísimas gracias a Marcelo por la invitación y de verdad muy contento. ¿Tus deseos para Marcelo? Mucho éxito y que todo siga caminando como le va, que pueda disfrutar de su cumpleaños y todas esas fechas con su familia, con la gente que lo aprecia y que lo quiere y de verdad lo mejor para él. A ver, ya que me tocaste el tema, necesito que me hables de tu nuevo sencillo promocional que se llama Volaré. Sí señor, mira Volaré, de verdad he sido recibido con muchísimo cariño, vengo de esta gira ardua por toda Venezuela, sonando demasiado cariño de verdad de la gente y bueno, es una despedida de esas que tú sabes, digamos como se usa ahora, en positivo. Se acabó pero para bien, se acabó para mejor. Claro que sí. Se acabó, no te veo más, pero ahora soy más chévere. Ay, buenísimo, claro que sí. Bueno, seguimos disfrutando de esta rumba. Un saludo a toda la gente de Miami News 24 que siempre está llevando la mejor información a la casita de todos. Claro que sí. Y volaré, eh, eh, eh. Muchísimas personalidades del espectáculo y amigos se dieron sí de esta noche para felicitar a Marcelo Colombo esta noche desde Prestige aquí en Miami. Por supuesto Miami News 24 no podía faltar en este gran evento que definitivamente reunió a muchísimas personalidades importantes como ustedes lo pudieron ver en este video. Soy María de los Ángeles de Gallego y esto fue Miami News 24 reportando para todos ustedes siempre los mejores eventos.